En realidad, con los dulces del Corpus, que es algo tradicional aquí en Girón, ya llevo saliendo como unos 7 o 8 años. Pero gracias a Dios, lo que se dice, todavía vemos un día, solo nosotros que expendemos los dulces del Corpus. Porque ya de aquí de Girón, ya no hay nadie. Porque como se verá, pues que en realidad, la gente de Girón no hay Doña Rosita, que hacía antes los dulces, ya no está. Hay muchas otras personas que nos han dejado esperanza, si se podría decir, de los dulces del Corpus. Especialmente los dulces de almidón, que son más... Se vende también, se envía. Nos han comprado para enviar a todo eso. Ya no hay. En los dulces de almidón, en los estrellados, pero más, más, todo el año lo que hago son las roscas y el dulce de almidón. Los suspiros. Sí está buena la venta, no está tan decaído. O sea, aquí el caso es que nosotros los jironenses no alteramos mucho los precios. Ya que como nosotros mismos les hacemos toda clase de los dulces del Corpus, vendemos solo lo que nosotros hacemos. Dulces frescos. Por ejemplo, el dulce de almidón del día. Incluso ahora recién me llegó una canasta que estaba caliente, dos dulces, e igual se acabó de vender todo. El inconveniente, se diría que ya no hay gente que haga. Ya no saben hacer la gente a los dulces de almidón. Es muy duro porque, en primer lugar, hay que cogerle el punto al dulce de almidón. Los otros dulces son, que cualquier persona puede hacer, pero los dulces de almidón sí son bien complicados. Sería una pérdida total si se daña, porque el dulce de almidón hay que saber cogerle el punto. Por ejemplo, de los dulces de almidón, que si hay una pérdida de unas 10 libras de almidón o algo más, poniendo unas 12 libras de almidón, se estaría perdiendo más de unos 60 dólares. ¿Qué tal dices si les conseguirá ahorrar el almidón? Es bien duro. Ahorita con el almidón que está 3 dólares es carísimo. Está 3 dólares la libra de almidón. Lo más lo que sé es bueno, pero hay que conseguir de aquí mismo. Porque hace tiempo compré yo un quintal de almidón en Cuenca. Pero me resultó que no valía porque había sido almidón de yuca. Si el almidón de yuca se escurre, no se viene a hacer el pancito de almidón. Entonces, ahí tiene que hacer el almidón de achira para poder hacer el dulce de almidón. Por ejemplo, para el día jueves, yo comienzo a hacer desde el día... Ya comienzo a comprar las cosas el día lunes. El día martes y miércoles, yo ya estoy haciendo todo lo que es esos dulces. Y de ahí vuelta me preparo para el día de hoy, que es domingo. Vuelta me preparo el día viernes y el día sábado. Muchas de las veces nos amanecemos haciendo para que sean los dulces frescos también, para que la gente pueda saborear algo bueno. Porque un dulce guardado ya no tiene el mismo sabor, no tiene... O sea, todo viene a dañarse. Entonces, no valdría la pena vender una cosa que no sirve. Yo lo que hago es con mi familia, con mis hijos, con mi nuera y con amistad. Pero así como para pagar, por ejemplo, quien ayude todos los dos días. Porque hoy en el día la gente gana 20 dólares diarios, 15 dólares diarios. Entonces, no va para pagar. O sea, mano de obra. Tiene que ser solamente entre la familia, porque... Y si hay alguna persona, aparte, pues muchas de las veces les he dicho que vengan hasta que aprendan, ¿no? Para que esta tradición no se pierda. O sea, no es tanto la situación económica, sino el gusto que uno se tiene de hacer. Los dulces de almidón y otros dulces que hasta con pedido les han llegado a hacer, pueden conseguir al frente de la Casa de los Tratados. Ahí tengo un local pequeñito a donde vendo todos los días.